¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, aquí estamos de ahora, sí, buenas tardes, buenas noches, pues siguen las extorsiones, amigos míos, siguen las extorsiones, sí me gustaría que compartieran el video, ya que me acaban de extorsionar hace, bueno, intentaron extorsionarme hace aproximadamente como una hora, grabé, es de gravedad el asunto, o sea, fíjense las palabras que usan, ¿Cómo estudian la situación? ¿Cómo estudian la ciudad donde hablan? ¿Saben hasta quién es el presidente? ¿Metieron al ejército nacional? ¿Metieron a muchas autoridades en esta extorsión? Me pedían 30 mil pesos y la verdad es, insisto, es algo absolutamente grave lo que está sucediendo, por eso les digo, compartan el video, es importante que... ¿Por qué no me marca cuántos están aquí conectados? No me está marcando, no me está marcando cuántos me están viendo, pero compartan el video porque no quiero que les pase a nadie de ustedes, no quiero que pasen por esta situación, Voy a tratar de ponerles el audio tal cual, lo que se pudo grabar, ya que esta... una de mis compañeras estaba conmigo en ese momento y le hice señas para que me ayudara a grabar el audio, te tienen un rollo mareador pero cabrón, Metieron a muchas personas donde dices tú, ¿Cómo es que saben eso? ¿Cómo es que...? Pues porque investigan, ¿no? ¿Cómo supieron mi número? Lo único que fallaron es de que dijeron que era el negocio mío, dado que no es mi negocio, entonces ahí es donde dije, esto huele a extorsión, ¿Quién les pasó mi número? Eso es bien importante, ¿Quién le pasó mi número a estas personas? ¡Qué peligroso! Aquí lo hay, déjenme, déjenme lo paso a... Aquí donde lo vamos a escuchar, permíteme poquito, permíteme poquito, luego, luego lo busco, luego, luego lo busco, a ver si lo ayudo rápidamente, pero sí, tengan toda la precaución del mundo, no, no se confíe, hubo un momento donde dije, ah, cabrón, este... ¿Qué rollo con esta gente? ¿Qué rollo con esta gente? No, no, la verdad, no. De hecho, nada más, ha habido una reunión. Ajá. Deje de que te lo explico. Sí, sí. Aquí principalmente, pues, acudió el señor Carlos Tena. Ajá. Ya escuché hablar de él. Eh, es el presidente, es nuestro presidente de aquí de Cuauhtémoc. Exactamente. Escuchen. Ajá, de igual manera, hubo representantes de la Marina y del Ejército de la Policía Federal, Ministerio y el Estatal. Sí. Pues, para dejarles perfectamente en claro a todos los locatarios que cuentan con una empresa. Antes de que escuchemos nomás el video, quiero que entendamos a qué autoridades se están metiendo, eh. Ahorita les voy a decir el número de donde me habló, ahí se los voy a decir en unos momentos. El número de donde me están, me hablaron, y la verdad sí es, es muy preocupante, así que sigamos escuchando y luego ahorita comentando. Con un puesto, con un establecimiento, gente ganadera y comerciante, principalmente que hay un nuevo cambio de administración en seguridad. Está a cargo del servidor, del señor Carlos de la Garza, para servirle, mi señor. Ajá. Principalmente, pues, en estas reuniones se tocaron dos puntos, que fue el crecimiento económico del Estado, como de cada municipio y como de cada negocio. Sí. Y principalmente venimos a erradicar la iglesia, a sacar a todas las ondas delictivas, a la gente que viene robando, matando, secuestrando y discursionando. Sí, sí. A ver, vienen a sacar a todas las ondas delictivas, pero ¿por qué le piden dinero a los negocios? ¿Por qué le piden negocio a esos negocios que apenas están empezando? ¿Por qué sangrar a esa gente que apenas está haciendo su negocio, que apenas está tratando de emprender? Y miren, hay muchas tienditas donde hay señores ya viejitos y siguen cayendo en esas extorsiones. No las tomen a la y se va. Es algo grave, es algo que debemos todos estar unidos. Por eso me atrevo a denunciar esta situación. Es una situación muy grave, es una extorsión, donde están amenazando mi vida, donde están amenazando la vida de mis seres queridos, donde están amenazando con encobijarme, donde están amenazando, donde me van a estar echar en una bolsa negra. Ahorita van a escuchar el audio. Pero quiero que entendamos que ahí me escuyeron a varias autoridades, entre ellas el presidente municipal, donde dices tú, bueno, pues lo pueden sacar del internet, ¿no? Quién es el presidente y te empiezas, pero de dónde sacaron mi número, quién se los dio. El número de donde me están extorsionando, se los digo rápidamente. 664-213-2839, cabe mencionar que no es un número chilango, disculpen, así es como, voy a tratar de poner aquí el número para que usted sepa rápidamente. El número 664-213-2839, y luego voy a poner aquí el número de extorsionadores, número de extorsionadores. Ese es el número de extorsionadores, señores, para que usted tenga toda la precaución del mundo. Voy a tratar de cambiarle aquí el color para que se vea más. Pero sí compartan el video, miren, no es que, que, ay, veanme, no, 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 no. Es algo de gravedad. Ese es el número donde me marcaron para extorsionarme. ¿Es grave? Claro que es grave. Ok, ahí está el número, miren. Ese es el número que me marcaron para extorsionarme. Miren, la situación es lamentable. Escuchemos. Tenemos un convenio con el gobierno federal, donde me pide que se les vende y guarde seguridad y respeto, ¿me entiende, mi señor? Sí, claro. Yo represento y lidereo a lo que usted y toda la gente de todo el estado conoce. Yo represento al cártel de Sinaloa. Acá es. Supongo que usted va a escuchar hablar de nosotros. Claro, 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 pero oiga, esto es muy delicado. Pues precisamente. Si se fijan, o sea, ahí meten a un cártel. Es delicado este asunto que estoy tratando. Es muy delicado y la gente como que ya se acostumbró a las extorsiones. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los que nos tienen que defender? ¿Por qué tendría un negocio que darle dinero si de por sí que hay que pagar Hacienda, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que pagar aquello, que hay que pagar esto, otro? Y todavía quieren chingar a la gente que es emprendedora, que quieren salir adelante. De veras, debemos entender que esto es grave y si nosotros no nos apoyamos, nos van a chingar. ¿Y qué tal si no es una extorsión? Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? Porque ya basta. Ahorita van a escuchar el audio donde de plano me defendí y dije, ya estuvo, escuchemos más del audio. Aquí en este convenio que tuvimos con el gobierno, me pidieron que se les entregara a cada negocio una tarjeta con dos números para cualquier situación delicada que tengas. Y una placa la mirada que se les viene entregando, principalmente, y esto es para que cuando mi gente pase dando sus rondines de seguridad, sepan de bien que ustedes ya hablaron con nosotros y se les viene seguridad y respeto, que en el mismo gobierno en la actualidad les pueden ofrecer. Mire, mi señor, quiero que tengan cuenta que aquí no se les viene a rentear, ni cada semana, ni cada mes, ni cada año. Aquí no hay renta, no hay cotas. Aquí principalmente lo que quiere el gobierno, que no se venga renteando ni mucho menos, ni a empresas, ni a negocios, ni a nadie, ¿me entiendes, mi señor? Sí. Y de aquí principalmente me pidieron que dialogara con los propietarios por una vía pacífica, sin tener que hacer acto de presencia, o que subir a los locatarios alguna de mis camionetas, o derramar sangre de gente inocente para poderme entender con ustedes, ¿me entiendes? A ver, te mandan a, si fuera cierto, ¿no? Te mandan a dialogar, ¿pero dialogar con quién? Con personas emprendedoras, con personas que quieren sacar a sus familias adelante. No entiendo la situación de nuestro país, no entiendo nuestra situación, que nos estamos dejando, que nos maten, que nos asesinen, que violen a nuestras mujeres, que desarmen negocios como la Comisión Federal de Electricidad, que son los peores extorsionadores, y no todavía estos cabrones. ¿Cuánta gente cae en estas extorsiones? ¿Son reales o no son reales? ¿Es de pánico? Sí, es de pánico. ¿Pero qué hacemos? Está cabrón la situación. ¿De dónde sacaron mi número? Ahí es donde dije, bueno, yo no soy el dueño del negocio, ahí fue donde dije, esto es una extorsión. Pero, ¿cómo es? Escuchemos más, escuchemos. Aquí principalmente lo que mi organización, el cártel de Sinaloa, viene pidiendo. Es por primera y única vez. Es una colaboración. Es un derecho de piso por primera y única vez. Durante seis años o más que trabajamos todo el Estado. Como cada municipio, como aquí coactemos, se les viene pidiendo una colaboración por primera y única vez. Aquí depende del negocio, de la empresa, del puesto, del establecimiento. Es la economía que se les viene imponiendo por primera y única vez. Aquí hoy en día no hay negocio, no hay empresa, no hay comercio que puedan seguir trabajando o viviendo dentro de mi plaza, sin que no vengan colaborando con nosotros por primera y única vez. Para eso se les viene dejando su dispositivo de seguridad y su tarjeta, para cualquier duda, cualquier problema que tengan. Para eso se les viene dejando una tarjeta con dos números. ¿Me entiende, mi señor? Claro, claro. La colaboración que se les viene pidiendo a cada comercio, por primera vez durante seis años o más, es la cantidad de 30 mil pesos. Tal vez esta cantidad para mí es una cantidad muy baja, porque estoy acostumbrando a pedir cantidades fuertes. Pero fue a la palabra y al convenio que se llegó con el gobierno. Bueno, principalmente esta gente es corrupta, prefieren trabajar con nosotros y principalmente que sufran atentados, principalmente dentro de su familia o dentro de sus corporaciones. ¿Me explico, mi señor? Claro, claro. Mira, ahora yo te lo indico. Tú cuentas con esta cantidad que yo te vengo pidiendo por primera y única vez, para acercarte dos de mis duras ahí con usted. No, la verdad, no se cuenta con ese dinero. Es un negocio nuevo y ni siquiera, apenas saca uno para la luz o para el agua. Te entiendo. Te soy sincero. Escúchame bien. Yo lo que yo quiero ver de la gente es no cerrar tanto negocio, ni hacer tanto atentado, ni mucho menos que la gente aparezca en bolsas negras, ni mucho menos con una negativa que nos den. Yo soy un alto mando, un jefe regional. Aquí hay dos listas, la lista blanca, la gente que viene colaborando y jalando con nosotros. Y la lista negra, la gente que se le viene haciendo atentados. ¿Por qué tiene, a ver si fuera así, por qué tendría la gente que hacer eso? Fíjese la cantidad que piden. Treinta mil pesos. Y si no, ¿cuánto puedes dar? Miren, fíjense, fíjense cómo se están manejando ahora las extorsiones. Investigaron mi número, investigan quién es el presidente, investigan las autoridades, mencionan a las autoridades, inmiscuyen a las autoridades. Y ahí es donde la gente dice, ah, cabrón, ah, cabrón. O sea, entonces es cierto. Bueno, y si es cierto, ¿por qué? ¿Por qué con la gente jodida? No estoy diciendo que se vayan con la gente que tiene, que ahorita dije algo ya en mi enojo, pero es lamentable lo que está sucediendo. ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están nuestros servidores públicos para defendernos en esta situación? Hay que denunciar. Vas a agarrar a esos extorsionadores, neta. Los vas a agarrar, los vas a encarcelar. Porque creo que pueden pasar mucho tiempo en la cárcel. Mucho tiempo en la cárcel. Ese es el número. Ahí está el número donde me hablaron para extorsionarme. Vamos a seguir escuchando para que vean. O principalmente que se cierran negocios o desterrandos de la localidad. Gente desaparecida. Pues haga lo que me refiero. Mira, escúchame bien. Sé que tu negocio no da para mucho ni mucho menos. Cuentas con cantidades fuertes o extravagantes. Mira, ¿con cuánto crees que tú puedas jalar con nosotros? Aquí hay tus posibilidades. Para ver tu tiempo, tu disponibilidad. Que te puedas seguir dejando trabajar. El negocio no se te cierre. Y lo más importante, que te respete la vida a usted y a su gente. No, mira, te voy a ser bien sincero. Todo lo que acabas de decir, este, conmueve, preocupa, da miedo y mejor se cierra el negocio. Porque no podemos permitir ni el gobierno ni otras personas que atenten contra los negocios de las buenas intenciones de los ciudadanos. Y no se vale. Pues bueno, yo así te lo digo. Ni ustedes. Así no lo voy a poner en tus zapatos, ni mucho menos. No, 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 mira, no se vale. Lo que estás haciendo no se vale. Así de simple. Colgamos el comunicado y yo mando a vez más ahorita a mi gente. Y que hagan su trabajo, así de simple. Mándalo. No, 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 tampoco te pongas así, escúchame, 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 escúchame primero, escúchame, escúchame, escúchame. No estás entendiendo lo que te digo, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La gente no tiene para darles. Vayan y extorsionen a los ricos, vayan y extorsionen a los que tienen lana. La gente que pone un negocito no se merece eso. Son negocitos que ganan a la semana para alimentar a la gente. No, 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 haz lo que quieras. El asunto es de que ustedes no pueden hacer... Ay, disculpen las palabras que me aventé. Creo que me tienen que disculpar. No, la verdad no. Ok, ahorita vuelvo a poner el audio para que lo analicen. El asunto es, a ver, ¿quién les dio mi número? Ahí yo me di cuenta que era extorsión cuando dijeron que era mi negocio. No es mi negocio. Pero si quisieron asustarme con ese motivo porque, pues, no se vale. Pero se asume la responsabilidad de decir, bueno, ¿a cuántos señores en tienditas, lo he dicho muchas veces, han extorsionado? Y se la creen porque están ya adultos mayores, no quieren preocuparse, no quieren problemas. Diez mil, cincuenta mil, cien mil. ¿Cuántas gentes caen? Siendo que la extorsión es un delito muy grave. Pero, ¿dónde están las autoridades para defendernos? Es una situación grave. Es una situación donde todos nos debemos inmiscuir, no nos tenemos un pinche helado. Por eso nos están chingando, tanto las autoridades como los malos. Porque estamos desunidos. No nos queremos los mexicanos, no nos queremos entre nosotros. Y como nos ven divididos, nos chingan. ¿Qué me da miedo esta llamada? Por supuesto que da miedo. Por supuesto que da miedo. Por muchas razones. Por muchas razones. ¿Cómo sacaron mi teléfono? ¿Cómo es que saben de ese negocio? ¿Cómo saben las calles? Sí, yo sé que hay muchas maneras. ¿Cuándo nos vamos a defender en realidad? ¿Cuándo vamos a dejar el miedo? Tengo miedo, claro que tengo miedo. Pero es una situación muy grave. Muy, muy grave. Es una situación que debemos actuar. Debemos denunciar. Ahí está la denuncia. Ese es el número para que tengas cuidado. Ese es el número donde me hablaron. Ahí está el número. Miren, aquí está. 664-213-2839. 664-213-2839. Número de extorsionadores. Si tú no lo compartes es porque te vale madre. Porque te pueden hablar a ti y a tu familiar que tiene un negocio. Pásale el número. No le pases mi video si no quieres y te caigo gordo. Pásale el número. Para que no contesten. Para que no contesten y no los preocupemos a nuestros familiares. Compártelo. Comparte el número si quieres. Es nuestro deber. Miren, vamos a poner otra vez. Para que vean que no es un juego. Ajá. Miren, déjate que te lo explico. Sí, sí. Aquí principalmente pues acudió el señor Carlos Tena. Ajá. ¿Te ha escuchado hablar de él? Es el presidente. Es nuestro presidente aquí por el tiempo. Exactamente. Cabe mencionar. Yo ya estaba hablando por teléfono con él. Y me doy cuenta que es una extorsión. Antes de que. Y mi compañera pues. Le dije saca el teléfono y graba la llamada. Fue cuando dice esta situación del presidente municipal. De la policía federal. Del ejército. O sea. En realidad. Pueden embaucar. Pueden convencer a otras personas. El que te mencionen a una autoridad como el presidente municipal. En una extorsión. Va más allá. Va más allá. Y es un delito. Quién sea. Atena. Otro presidente. Quién sea. Pero que lo mencionen en una extorsión. Pues ya la gente la piensa a temblar. Y cabe mencionar que yo me estaba haciendo como que no sabía. Y como que. Pero. Y la gente que no sabe. Y la gente que sí se la cree. Tengan cuidado. Subo este video para que usted tenga cuidado. Para que usted se cuide. Tómelo. Tómelo de quien venga. Vamos a seguir escuchando. De igual manera hubo representantes de la Marina y del Ejército. De la Policía Federal, Ministerio y el Estatal. Sí. Pues para dejarles perfectamente en claro a todos los locatarios. Que cuentan con una empresa. Con un puesto. Con un establecimiento. Gente ganadera y comerciante. Principalmente que hay un nuevo cambio de administración en seguridad. Está a cargo de un servidor. Del señor Carlos de la Garza. Para servirle mi señor. Principalmente pues en esta reunión se tocaron dos puntos. Que fue el crecimiento económico del Estado. Como de cada municipio. Como de cada negocio. Sí. Y principalmente venimos a radicar la violencia. A sacar a todas las bandas delictivas. A la gente que viene robando. Matando, secuestrando y extorsionando. Sí. Llegamos a un convenio con el gobierno federal. Donde me pide que se les vende y se les guarde. Seguridad y respeto. ¿Me entiende mi señor? Sí, claro. Yo represento y lidero a lo que usted y toda la gente de todo el Estado conoce. Yo represento al cártel de Sinaloa. Ah, caray. Supongo que usted ha escuchado hablar de nosotros. Oh, claro, claro. Pero oiga, esto es muy delicado. Pues precisamente. Y aquí en este convenio que tuvimos. Fíjense bien. O sea. La gravedad del asunto. La gravedad del asunto. Meten al presidente municipal. Meten a las fuerzas armadas. La marina. Todos. Y luego meten a un cártel. Que ustedes saben bien que yo no me meto en esas cosas. Es muy grave. Es muy delicado. Pero que quieren pacificar. Y les digo yo a todos los ciudadanos y seres humanos en el mundo. ¿Así se va a pacificar? ¿Con violencia? Jamás. Queremos paz. Para nuestros hijos. Para nosotros. Ya estuvo. Pero sigamos escuchando. Pues con eso. Me pidieron que se les entregara a cada negocio. Una tarjeta. Con dos números para cualquier situación delicada que tengan. Y una placa laminada que se les viene entregando. Principalmente. Y esto es para que cuando mi gente. Pase dando sus rondines de seguridad. Sepanle bien que ustedes ya hablaron con nosotros. Y se les brinde seguridad y respeto. Que en el mismo gobierno en la actualidad les pueden ofrecer. Mire mi señora. Quiero que tengan cuenta que aquí no se les viene a rentear. Ni cada semana. Ni cada mes. Ni cada año. Aquí no hay renta. No hay cotas. Aquí principalmente lo que quiere el gobierno. Que no se venga renteando ni mucho menos. Ni a empresas. Ni a negocios. Ni a nadie. ¿Me entiende mi señor? Sí. Mire aquí principalmente me pidieron que dialogara con los propietarios. Por una vía pacífica. Sin tener que hacer acto de presencia. O que subir a los locatarios alguna de mis caminetas. O derramar sangre de gente inocente. Para poderme entender con ustedes. ¿Me entiendes? Claro. Aquí principalmente lo que mi organización. El cártel de Sinaloa viene pidiendo. Es por primera y única vez. Es una colaboración. Es un derecho de piso por primera y única vez. Durante seis años o más que traigamos todo el estado. Como cada municipio. Como aquí en Coactemo. Se les viene pidiendo una colaboración por primera y única vez. Aquí depende del negocio. De la empresa. Del puesto. Del establecimiento. Es la economía que se les viene imponiendo por primera y única vez. Aquí hoy en día no hay negocios. No hay empresa. No hay comercio. Que puedan seguir trabajando. O viviendo dentro de mi plaza. Sin que no vengan colaborando con nosotros por primera y única vez. Para eso se les viene dejando su dispositivo de seguridad. Y su tarjeta. Para cualquier duda. Cualquier problema que tengan. Para eso se les viene dejando una tarjeta con dos números. ¿Me entiendes mi señor? Claro, claro. La colaboración que se les viene pidiendo a cada comercio. Por primera vez durante seis años o más. Es la cantidad de 30 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cantidad de 30 mil pesos? Hágame el favor. La cantidad de 30 mil pesos. Por año. Por año. ¿Eso no se llama extorsión? ¿Eso no es un cobro de piso? A ver. Se pagan prediales. Se paga la luz. Se paga el agua. Ya estamos hasta la madre. Hasta la madre. De que nos estén chingue. Y chingue. Y chingue. Hasta los pinches gringos de mierda. Están chingue. Y chingue. Y chingue. Estoy hasta la madre, señores. De todas estas pinches extorsiones. De todo lo que está sucediendo en mi país. De todo lo que está sucediendo en mi ciudad. En mi estado. Tú no. Porque yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo seguimos permitiendo? ¿En qué momento nos quitaron los pantalones? Una sola persona no puede hacer nada. Se los digo con toda honestidad. No puedo hacer mucho. No puedo decir más razones. Porque Facebook me bloquea. Ya las dije. A ver si no me bloquea. Y también pinche Facebook. A la chingada. Si permite que se vean videos estúpidos. Ah. Pero uno habla cosas. De a de veras. De a la verdad. Y ahí están bloqueándolo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega el ser humano? ¿En qué momento vas a entender? Que la unidad del ser humano es lo mejor. Que los poderosos que nos tienen pisoteándonos. Ahí van a estar dividiéndonos. ¿Y nosotros cuándo vamos a tener el poder para hacer las cosas bien? Hacer lo correcto. A todos esos que andan lamiéndole las botas a las autoridades. Al gobernador. Al presidente de la república. Al presidente municipal. A los diputados. No les digan que están bien las cosas. Porque no lo están. Entendamos eso. No están bien las cosas. Ni en nuestra ciudad. Ni en nuestro estado. Ni en nuestro país. Dejen de lamberle las botas a los mandatarios. Y díganles la verdad. No estás bien. Abre los ojos. Ve tu comunidad. Ve tu ciudad. No están bien. Ve tu estado. Pinche gobernador. Ve y no están bien las cosas. Asesinatos por aquí. Muertes por allá. Escuelas precarias. Hospitales sin medicamento. Carreteras mortales. Impuestos tras impuestos. Más impuestos y más impuestos. Las cosas están bien. No. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a entender? Y todavía llegan estos pinches extorsionadores. De mierda. Les hablan a la gente. A la gente que. Trabaja honestamente. Los hacen caer en sus redes. Y les tumban la feria. Cinco lanas. Diez lanas. Veinte lanas. Treinta lanas. Cincuenta lanas. Lo que se dejen. Es peligroso lo que digo. Sí. Pero ¿hasta cuándo vamos a entender la realidad? Y que nosotros. La sociedad también somos responsables. Por no hacer nada. Todo se lo digo. A todos. Las cosas no están bien. Y es por responsabilidad también de nosotros. Que ya hacemos que gane alguien. Y lo dejamos solo. Vamos a chambear todos. Vamos a chambear todos. Saludos a Leslie. A Miri. A Karen Galindo. Jorge Esteban Coronado. Judith Pérez. Jorge Luis Domínguez. Saludos. Jorge Luis. Hugo Villalobos. DJ Pipopey. Ruiz Pérez. Alfredo Amador. Romero. Menibanco. Menibanco Cleimontes. Saludos hasta Artesia Nuevo México. Gloria Armendariz. Marta Elena Cervantes. Gaby Monge. Francisco Cadena. Aguilar Constantino. Alex. Gabriela Rodríguez. Ramiro Paola. César Palomino Valdés. Félix Gastelum. Hasta Huachochi. Ceci Rodríguez. Daniela López. Sandy. V. Macías. José Andrés Olívar. Sonia Aranda. Ramos. David B. Guillermo Gutiérrez. Edgar Valverde. Sandra Ruiz. Tony Gutiérrez. Gerardo Terrazas. Beni Juárez Morita. Abraham Martens. Lucy Manríquez. Daniel Nevares. Saludos, cuñado. Ale Velasco. David Nena Gómez. Leonor Salazar. Román Morales. Mari Burciaga. ¿Saben qué? Ada Meraz. Vero Romero. Saludos. Betty Moreno Tía. Saludos. Leonardo Rodríguez. Hasta Ciudad Juárez. Lupis Mendoza. Saludos, Lupita. Roberto González. Cepeda. Saludos, mi queridísimo amigo Roberto González. Pequitas González. ¿Saben qué? A mí me da un chingo de tristeza esa situación. Y me preocupa y me da miedo, hombre. Sí me da miedo. Un chingo de miedo. Neta, neta. Me da un chingo de miedo que sea real. No, no hagan caso a esas llamadas. Cabrón, ¿cómo es que saben todo de ti? Porque hubo una llamada todavía, Pedro, que yo estaba así y aquí hay que sacar una agregadora y todo. No se metan con la sociedad. La sociedad está atacada de impuestos tras impuestos. El gobierno nos ha tenido jodidos. No, no se metan con la sociedad. No, no se metan con la sociedad. La sociedad está lastimada, lacerada, herida. No se metan con los emprendedores, con las tiendas, con nadie. Eso me acaba de pasar hace una hora y media, dos máximo. La cantidad para mí es una cantidad muy baja, porque estoy acostumbrando a pedir cantidades fuertes, pero fue a la palabra y al convenio que se llegó con el gobierno. No, principalmente esta gente es corrupta, prefieren trabajar con nosotros y principalmente que sufran atentados, principalmente dentro de su familia o dentro de sus corporaciones. ¿Me explico, mi señor? Claro, claro. Mira, ahora yo te lo indico. Tú cuentas con esta cantidad que yo te vengo pidiendo por primera y única vez para acercarte dos de mis duras ahí con usted. No, la verdad, no se cuenta con ese dinero. Es un negocio nuevo y no, ni siquiera, apenas saca uno para la luz o para el agua. El tiempo. Te soy sincero. Escúchame bien. Yo lo que yo quiero ver de la gente es no cerrar tanto negocio ni hacer tanto atentado, y mucho menos que la gente aparezca en bolsas negras, y mucho menos con una negativa que nos den. Yo soy un alto mando, un jefe regional. Aquí hay dos listas, la lista blanca, la gente que viene colaborando y jalando con nosotros, y la lista negra, la gente que se le viene haciendo atentado. O principalmente que se cierran negocios o desterrandos de la localidad. Gente desaparecida. Pues haga a lo que me refiero. Sí, claro. Mira, escúchame bien. Sé que tu negocio no da para mucho ni mucho menos. Cuentas con cantidades fuertes de trabajar. Mira, ¿con cuánto crees que tú puedas jalar con nosotros? Aquí hay tus posibilidades. Para ver tu tiempo, tu disponibilidad. Que te puedas seguir dejando trabajar. No. No, mira, te voy a ser bien sincero. Todo lo que acabas de decir, este, conmueve, preocupa, da miedo, y mejor se cierra el negocio. Porque no podemos permitir ni el gobierno ni otras personas que atenten contra los negocios de las buenas intenciones de los ciudadanos. Y no se vale que ni el gobierno ni ustedes... No, 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 mira, no se vale. Lo que estás haciendo no se vale. Así de simple. Holgamos el comunicado y yo mando a veces más ahorita a mi gente y que hagan su trabajo así de simple. Mándalo. Pórtame el comunicado. Mándalo, mira. Y haga lo que tenga que hacer y lo que tenga que hacer. Así de simple. No, 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 tampoco te pongas así. Escúchame. Pórtale el comunicado, compa. Escúchame. Escúchame primero. Pórtame el comunicado, compa. Escúchame. Escúchame. No estás entendiendo lo que te digo. No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La gente no tiene para darles... Vayan y extorsionen a los... Vayan y extorsionen a los que tienen lana. La gente que pone un negocito no se merece eso. Son negocitos que ganan a la semana para alimentar a la gente. No, 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 no. Haz lo que quieras. El asunto es de que ustedes no pueden hacer... Ay, culo, hijo de su chingada. ¿Ustedes creen que yo no tenía miedo en el momento? Claro. Sabiendo que es una extorsión, sí, pero... ¿Y si no? O sea, te pones a pensar. En ese momento te pones a pensar un chingo de cosas. Un chingo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? ¿En qué están fallando las autoridades? ¿En qué están fallando nuestro Estado? Porque existe la fiscalía. Y no me quiero pelear con ellos. Sino, ¿qué está pasando? ¿O no están comunicando a la sociedad como debe? No sé. Vamos a ponernos... ¡Pilas! Dicieron, vamos a ponernos bien pilas, loco. Ahí está el número. Ahí está el número, amigos. Ahí está el número. Ahí está el número del... del que me estuvieron hablando para extorsionarme. Comparte el video. Compártelo el número a la gente para que no caigan esas extorsiones. Vean, como ven, metieron hasta las autoridades locales. Y a la marina y todo ese rollo. Y por ende, mucha gente sí puede caer. Tengan cuidado, amigos. Compartan el video. La verdad, es urgente compartir el video para que mucha gente se entere de lo que está sucediendo en nuestro Estado, en nuestro país. Y que las autoridades hagan algo al respecto. Porque están extorsionando a personas adultos mayores. A mucha gente. Y la gente cae con 5, 10, 20. Mucho, mucho dinero. Y si es cierto, es más grave todavía. Mucho más grave. Pásenla bien, amigos. Compártan el video.